Música Se dice que el muchacho es muy calmado Pero no le anden buscando porque no pueden hallar Por la aguanza es muy bueno Por el mar ni contar Se pasea por donde quiera Bueno, gusto se desea Después de andar trabajando Rosarito y Ensenada Tijuana para varias Subaruru encabronado por todo el vuelo de bar Las tecas de nunca falta Ni un corrido por igual Una plebe por un lado Y otra dos allá atrás No crees que no se raja Siempre listo pa' brincar Saben que cuenta conmigo en las horas y en el mar Yo sé que la ramba y viene Eso no voy a dudar Piensan que ando enredado y que estoy haciendo mal Están muy equivocados Derecho de mi tamal Con su dolor y con esfuerzo Me la sabe do' rifar Pero no, tú relajo También hay que trabajar Por lo pronto me despido En Alaska me verán Y pronto no hay eso amigo Como el barba del talibán Y fue al palacio Como el talibán Y fue al palacio como el talibán